Se empezó a desarrollar, no es nueva, primero, no es nueva, es muy vieja. Los primeros estudios e ideas de la inteligencia artificial fueron alrededor del 1950, o sea, a mitad del siglo pasado. Científicos y matemáticos comenzaron a preguntarse, a mitad del siglo pasado, a la década de 50, si las computadoras podían ser programadas para realizar tareas como el razonamiento, para resolver problemas. Y esto fue una evolución gradual. Uno de los momentos claves fue cuando Alan Turing planteó la prueba de Turing en esa época para ver cuándo una máquina iba a superar al ser humano. Y a medida que las computadoras avanzaban en términos de capacidad de procesamiento, de almacenar datos, se empezaron a desarrollar algoritmos y técnicas para simular ciertos aspectos del pensamiento humano. Con el tiempo se lograron muchos avances, como el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático, y esto permitió que las máquinas realizaran actividades cada vez más complejas. Y hoy en día, ustedes saben, ahora, desde octubre del año pasado, todos somos más conscientes de la inteligencia artificial por el chat chiquití, pero desde antes, cuando buscábamos algo en Google, después aparecía, si buscábamos una ciudad, aparecía todo sobre esa ciudad. Uno lo venía viendo antes, pero ahora fue una explosión a partir de octubre del año pasado con chat chiquití. Y hoy la inteligencia artificial nos abarca desde vuelos hasta anuncios para lo que alguna vez cliquiamos que nos gustan, los teléfonos, esto es un poco de inteligencia artificial. Estos son ejemplos cotidianos de inteligencia artificial, pero yo quiero remarcar que esto tiene dos grandes etapas. En 1977, la célebre computadora, lo más grande se acuerda, el Deep Blue, venció a Kasparov en una partida de la Jerez, en 1977. Y en el 2011, yo perdí, es un juego muy complicado, el sistema Watson, que es un sistema informático, le ganó. O sea que en 1977 y 2011 fueron claves en la etapa más vieja de la inteligencia artificial, donde ya decían, uuuh, guau, porque esta sensación de que la inteligencia artificial nos va a superar, viene desde mucho tiempo. Ese es el primer, y siempre hubo falsas expectativas. En 1950 también pensaban que iba a haber robots, y que iban a haber inteligencia que supera a la humana, y no pasó. Cuando en 1977 el Deep Blue le ganó a Kasparov también, decía, se acabó la cosa, la inteligencia artificial, y tampoco pasó. Pero hoy sí viene la nueva ola de inteligencia artificial. La primera ola la podríamos resumir como programas que tenían, o que podían hacer la tarea para la que fueron programados. Esa es la primera etapa de la inteligencia artificial. La novedad, la nueva ola, el nuevo asombro, se empieza a dar, porque ahora hay programas que hacen cosas para los que no fueron preparados. O sea, por primera vez estamos viendo programas que hacen tareas para las que no fueron programadas. Aprenden del ensayo y error. Y esto pasó en 16, hace unos años, en 2016, un programa informático que se llama Google DeepMind le ganó al campeón mundial de Go. Go es un juego de Asia muy complejo. Y este sistema de Google no le ganó por analizar todas las partidas posibles, sino por imaginarse partidas nuevas. O esquemas nuevas, o estrategias nuevas. Esto cambió un poco la concepción de la inteligencia artificial. Y ahora también tenemos que repreguntarnos, ¿esta nueva ola de inteligencia artificial, que ya no hace solamente las cosas para las que fueron programadas, sino hace cosas para las que no fueron programadas, ¿puede reemplazar la inteligencia humana? Y muchos ante esto que van a leer, sobre todo los tecnólogos, Silicon Valley, Singularity University, si ustedes ven a alguien fanático de la computación, les va a decir que puede ser que las máquinas devengan más inteligentes que nosotros. Y la teoría de estos tecnólogos, sobre todo el Singularity University, que es una universidad que reúne talentos de todo el mundo, y comenta de estos temas, y escriben libros, pero yo quiero poner que viene del lado más de los tecnólogos que no conocen cómo funciona el cerebro. ¿Tienen una aproximación teórica ellos a esta situación? ¿Serán las máquinas más inteligentes de los humanos? Ellos dicen que si una máquina superinteligente o ultrainteligente sobrepasara las capacidades humanas, como ya la está sobrepasando en muchas tareas, porque las máquinas hoy son mejores que nosotros en analizar grandes, cambiar de datos, encontrar patrones, ellos dicen, lo que sostiene esta teoría de singularidad, que se produciría un fenómeno de superación exponencial. La máquina sería capaz de auto-perfeccionarse y crearía una máquina aún más inteligente que ella misma y así sucesivamente que produciría cambios drásticos en nuestra civilización. Este es un debate actual. Y este fenómeno se conoce como singularidad tecnológica. Esto sumado al hecho que la velocidad de procesamiento de las computadoras se duplica exponencialmente cada dos años, llegó a pensar incluso que esto sería muy rápido, en algunas décadas. Y en esta universidad singularity le ponen fecha. Yo no coincido con eso. Y algunos predicen que la inteligencia artificial, que es indistinguible del computamiento humano en muchos aspectos, además nos supone el riesgo de enfrentarnos a la singularidad tecnológica. Porque ya para entonces habremos completado la ingeniería inversa. Este es un detalle interesante y por eso también pienso que nunca la inteligencia artificial va a separar a la humana. El primer concepto que dije fue la experiencia, la presentación de experiencia, después voy a volver un poco a eso. ¿Qué es la ingeniería inversa? Las computadoras, según los tecnólogos, combinarán poderes de reconocimiento global de inteligencia humana con medios en los que las máquinas serán superiores en términos de pensamiento analítico, contando con millones de datos. La ingeniería inversa es un método por el cual se obtiene información o un diseño a partir de un producto. Entre nosotros están filmando, pero es lo que hizo China. China a partir de un producto hacía tecnología, es mucho producto, China también invierte en investigación, en tecnología, pero a partir de un producto generado en otro país hizo una tecnología inversa y a partir del producto analizaba los componentes, el funcionamiento. Esto también es imposible porque todavía el producto, el cerebro humano, no lo conocemos. Es difícil hacer tecnología inversa de algo que todavía no sabemos bien cómo funciona. Y tenemos dos preguntas en el cerebro humano que son fundamentales. Una es cómo las neuronas y las conexiones neuronales, tenemos más neuronas y conexiones neuronales que en nuestra cabeza, que estrellas en la galaxia. ¿Cómo estas neuronas y las conexiones neuronales dan lugar a este pensamiento íntimo de sorpresa, aburrimiento, envidia, malestar, odio, alegría que tenemos cada uno de nosotros? No sabemos. Ese es el primer punto complejo de nuestro cerebro. ¿Cómo millones y miles y miles y millones de conexiones neuronales dan lugar a la conciencia? Y el otro punto fundamental que no sabemos del cerebro es que no tenemos una teoría general sobre el cerebro. Entonces, sería imposible usar este método de ingeniería inversa de a partir del cerebro hacer una inteligencia artificial porque no conocemos todavía el cerebro. Y el otro punto